Buenos días a todos, gracias por estar acompañándonos en este día. Estamos acá donde nos han llamado el jefe de la delegación del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado, una conferencia de prensa, para dar a conocer un importante procedimiento que se ha comenzado en la víspera y todavía se sigue trabajando sobre el mismo, iniciado a raíz de una investigación que viene llevando a cabo el personal de esta dependencia en forma conjunta con el resto de la dependencia de Junín, como así de Lincoln, de Bedia y General Pinto. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad y del Gobierno de Local queremos destacar muy brevemente el trabajo policial, el esfuerzo y la dedicación puesto en manifiesto, dado que este tipo de procedimientos requieren de mucho esfuerzo, de mucho tiempo de trabajo, y felicitar realmente al personal policial interviniente de todas las dependencias y una vez más resaltar la importancia del trabajo en equipo. Hemos logrado que la policía trabaje en equipo, en forma conjunta, en forma coordinada, y se están viendo los resultados como lo podemos apreciar en este caso. Así que sin más, le cedo la palabra a los jefes que van a dar más detalles del procedimiento. De mi parte nada más, desearles un feliz año nuevo. Bueno, ¿qué tipo de droga encontré? ¿En cuántos detenidos finalmente hubo? Bueno, buenos días. La verdad que este trabajo consistió en una investigación que va más o menos de unos ocho meses con la intervención del juzgado del doctor Lopardo, la UFI temática de droga, de la localidad de Junín. Y fue un trabajo que se llevó a cabo con mucha responsabilidad en función de que el trabajo que esta gente venía haciendo era muy delicado y muy preciso. Y en el día de ayer, bueno, se dieron las órdenes de diligencia de requisa. Se requisó el vehículo en presencia de testigos, de la colaboración de la Jefatura Departamental de Junín, del jefe de seguridad del municipio que también estuvo en el lugar. Se secuestró una importante cantidad de clorhidrato de cocaína en el interior del vehículo a una persona de la solidaridad paraguaya. Este sujeto venía de la Villa 1114, que todavía las tareas están prosiguiendo. Y la droga esta se distribuía a la localidad de Lincoln, de Ebedia y, en este caso, y de General Pinto. En función de esa droga que se incautó, que fue bastante, se hicieron los ocho llenamientos, donde se incautaron armas de puño, proyectiles, una escopeta Calero 22 con proyectiles. Se incautó en un campo bagullos de marihuana disecada para fumar. Y también se ha incautado cocaína, pero ya cortada como para el consumo y la venta. ¿Fraccionada? Fraccionada, sí. Hubo tres detenidos en ese lugar y, en total, hubo siete aprendidos, de los cuales esas personas se aprenden, se les toma declaración, indagatoria, son notificadas y después quedan en libertad. Sí, bueno, buenos días. Yo primero agradecerle al jefe de narcotráfico, porque, evidentemente, conforme a haber asumido como jefe departamental y a través de la Secretaría de Seguridad, no solo de Junín, sino de la zona, inclusive tenemos al señor Carrizo acá, de Secretario de Seguridad Lincoln, que los lineamientos de trabajo sean de una sola policía, que seamos un equipo de trabajo para darle respuestas, no solo en la parte delictual, sino también en este flagelo que está presente en todas las ciudades y que, realmente, el tema de la droga, obviamente, es el paso a la delincuencia. Han hecho un trabajo muy profesional. Yo tengo que agradecer a la comisaría de Lincoln, de Bedia y de Pinto, que, obviamente, ante el requerimiento del jefe acá de narcotráfico, pusimos a disposición gente de seguridad para colaborar con ellos. Y, bueno, el resultado está a la vista. El trabajo genuino es de ellos. Nosotros colaboramos para darle el apoyo necesario. Y, bueno, tanto Lincoln, donde hubo aprendidos y hubo secuestro, como de acá Junín, que se llevó a cabo en el día de ayer y que se terminó en la madrugada de hoy. Creo que, me parece que es un trabajo que, bueno, que es en bien de la sociedad y que es lo que queremos nosotros resaltar, ese trabajo en conjunto, no solo de la departamental Junín, sino de la región también, en cuanto a que tenemos que estar en este mismo lineamiento de trabajo, todos en comunión, se podría decir. Gracias.